¡Gracias! ¡Gracias! Inolvidadoso y así Me he infiltrado En los foros de tu piel Al abordaje Y ya para siempre En nuestro barco En el río de flujo de tu sangre Soy un pirata, nena Canto música Corre caminos Amaste el fiel Parte de un mundo Que han bebido Sientes latirte A flor de piel Y es que Tan pronto se envejece Y es que hay tanto Bello aún por ver Y es que tan acre es el recuerdo De lo que no llegaste a hacer Y si caes en los brazos De alguien alto y oscuro Y quedas seducida para siempre jamás No temas a las tinieblas Ni las miradas turbias El gozar de la sombra No te debe asustar No te debe asustar Y es que tan pan controla No te debe asustar No te debe asustar Y es que tan pasó Vaya temazo, vaya temazo Loco, los tunais Los pelvecandos, muchas gracias Qué bonito, de verdad Esto me parece un lujo asiático Pues el programa de hoy se termina, tenemos de todo ¿Y se ha acabado el programa ya? Se ha acabado el programa Pues hay que agradecer a Alquillo, a los nunais A estos dubuperos impresionantes A Suso, que ha estado haciendo el... Suso que lo ha abordado Y me he dado cuenta del fallo ¿Qué? Las estatuas vivientes no vivían porque le faltaba el detalle Que pasa en la calle, observa ¿Qué detalle, Santiago? El detalle... ¡Ah! ¡Ah! Se mueve, se mueve Se mueve, la calle se mueve Quedaros, que tenemos que hacer un final todavía El final de Gris